Hola amigos de Córdoba, amigos de Memdisco, les quiero hacer una invitación para este próximo sábado 17 de Enero, nos vamos a estar presentando junto a mi hermano Walter Romero con los verdugos de la Mufa. Nos llevamos repertorio con clásicos de siempre, con temas nuevos que van a ser parte de nuestro álbum debut, así que una noche que se me alquila muy buena, así que quiero que todos nos acompañen para reencontrarnos también con nuestro público y para pasarla súper bien. Así que sábado 17, próximo sábado, Memdisco, los verdugos de la Mufa, Marcos y Walter. Chau.